Aunque soy un pobre diablo Casi siempre digo la verdad Como fuego abrazador Siempre quise ser el que no soy No transcurre tiempo junto a ti No existe el reloj No tiene sentido entre tú y yo Y aunque soy un pobre diablo Se despierta el día y he hecho andar Inveciles de moral Qué difícil es cruzar la paz Convivir venciendo a los demás Nuestra sociedad Es un buen proyecto para el mal Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente Rompería si no fuera Porque creo en ti Y a pesar de todo Tú me haces vivir Me haces escribir Dejando un rastro de mi alma Y cada verso es un giro de piel Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol Y aunque soy un pobre diablo Amanece el día y he hecho andar Invencible de moral También se guardar También se guardar fidelidad Sé quién son amigos de verdad Sé bien dónde están Nunca pide nada y siempre da Dejo sangre en el papel Y todo lo que escribo al día siguiente Rompería si no fuera Porque creo en ti Y a pesar de todo Tú me haces vivir Tú me haces escribir Dejando el rastro de mi alma Y cada verso es un giro de piel Soy un corazón tendido al sol Soy un corazón tendido al sol Felices siestas Constitución Inmaculada Puentes Sábado, domingo Hasta pronto amigos